Morena linda Va a ser mía Sé que tus padres No aceptan y aceptarán Que tú me quieras Morenita consentida Pero tú sabes Que los dos nos adoramos Y aunque no quieran Ya soy parte de tu vida Todas las noches Yo te veo aquí en mis sueños Y me despierto Y me dan ganas de llorar Morena linda Tú sabes cuánto te quiero Junto a tu pecho Yo siempre quisiera estar Tú eres mi vida Y yo no sé qué voy a hacer Si un día te marchas Y me dejas para siempre Tú bien lo sabes Que te di mi corazón Si un día me dejas Para mí va a ser la muerte Flores hermosas Por donde quiera yo encuentro Pero ninguna Con su aroma me detiene Tú bien lo sabes Vives en mi pensamiento Y mi alma entera Sin duda Te pertenece Todas las noches Yo te veo aquí en mis sueños Y me despierto Y me dan ganas de llorar Morena linda Tú sabes cuánto te quiero Junto a tu pecho Yo siempre quisiera estar Y me da ganas de llorar 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 Y me da ganas de llorar